En materia de seguridad, se impulsó a la Policía Metropolitana de Santa Marta con la presencia de 1.200 uniformados que custodian la ciudad. La gestión del alcalde se ha visto reflejada en el apoyo del Gobierno Nacional por valor de 14.600 millones de pesos, traducidos en equipos de comunicación, motocicletas, autobalanceadores, modernización del sistema de cámaras de la ciudad y el número de emergencia 1-2-3. La Policía Metropolitana ha capturado el 70% de los criminales más buscados de la ciudad, duplicando las capturas por todos los delitos en un 219%, desmantelando a las Bacrin de los urabeños con más de 63 capturas de sus integrantes. La Policía Metropolitana ha capturado el 70% de los ciudadanos más buscados de la ciudad.